y de Aniame, la CONAFAP y Aniame, la industria de aceites grasas y pastas proteínicas. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta primera parte de la sesión del día de hoy que el licenciado Amadeo Ibarra Jalal, director general de la Asociación Nacional de Aniame, nos va a presentar el tema, la industria de aceites grasas y pastas proteínicas ante los efectos del COVID-19. Me voy a permitir leer una semblanza del licenciado Ibarra. El licenciado Amadeo Ibarra tiene el grado de licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle y estudios de especialización en finanzas públicas, maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Un diplomado en organismos empresariales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, es profesor de los cursos de teoría general de las obligaciones y contratos civiles en la Universidad La Salle, donde se desempeñó también como secretario académico de la Escuela de Derecho, un miembro del Consejo Académico, así como coordinador del Diplomado de Organismos Empresariales en el ITAM. Coordinador en COS de las cadenas agroindustriales dentro de las negociaciones comerciales internacionales que México ha celebrado. Fue presidente de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Cámaras y Asociaciones Empresariales, así como del Comité Nacional Sistema Producto Oleaginoso. Ha recibido diversas distinciones y reconocimientos por su actividad profesional, entre los cuales se cuenta en el Premio Ejecutivo del año 2000, que otorga la Asociación Nacional de Ejecutivos de Cámaras y Asociaciones Empresariales. También ha sido distinguido por los presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos mexicanos en 1993 y 2000, por participar en el Grupo Asesor de las Negociaciones de los Tratados de Libre Comercio que nuestro país acordó con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Ha recibido reconocimientos de los ciudadanos presidentes constitucionales de México, en 1994 y 2000, por su desempeño en esa misma actividad. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Agroindustria y Pesca de Concamín, así como director general de la Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles AC, y secretario de la Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles. Adicional, pues es un gran amigo de CONAFAP y siempre estamos haciendo trabajos conjuntos, participamos en Concamín y muchos aspectos de negocios que el licenciado Ibarra liderea. Así que, Amadeo, de nuevo muchas gracias y el foro es tuyo bienvenido. Al término de su presentación, haremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas del licenciado Ibarra y luego iremos a la mesa redonda con nuestros invitados de panelistas. Así que, adelante, Amadeo, el foro es tuyo. De nuevo, muchas gracias. Gracias a ti, Genaro, y gracias a CONAFAP, a Luis Ladro González, su presidente, por la invitación que le realizan esta mañana a NIAME, para compartir algunas ideas, algunos números, algunas cifras, hacer algunas reflexiones en el tema de nuestra industria, productora de aceites, grasas y proteínas ante los efectos del COVID. Voy a... Quisiera también destacar ya la presencia de los panelistas que ya comentábamos. Ya está incorporado Enrique García. Bienvenido, Enrique. Luis Ladro, también como panelista, además de presidente de CONAFAP. A Marcelo Martins, de Cargi Industrias. Y en un momento más estarán integrando tanto el ingeniero Gregorio Gómez, como presidente de ANIAME, y Alberto Casarín, del grupo NUTEC, y Alejandro Castaño, director general de FLAGAS. Esta es la guía que vamos a seguir para la presentación de esta mañana. Espero que cumpla con las expectativas que todos ustedes tienen de nuestra reunión. Y antes de iniciar, digamos, la presentación, yo quisiera detenerme unos segundos para comentar con ustedes el tema de los organismos empresariales en general y en específico ahorita ante la pandemia. Creo que tanto ANIAME como CONAFAP venimos realizando en estas épocas una importante labor de comunicación entre autoridades y nuestras industrias llevando los planteamientos, haciendo valer los temas y dándole voz a cada una de las empresas que ustedes están representando en estos momentos. Pero quisiera especialmente significar el tema de la labor intergremial. Este tema que lo desarrolló, por cierto, recientemente en una reunión del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Bonilla, hablaba él específicamente de la labor intergremial de los organismos empresariales. Y esa labor es la que justamente estamos haciendo en este momento CONAFAP y ANIAME. Es decir, intercambiar mensajes en materia de necesidades de las empresas de cada uno de nuestros giros para evitar o con el objetivo fundamental de evitar que se rompan las cadenas de suministro. es de los productos, desde luego, esenciales que estamos produciendo o estamos elaborando tanto las empresas aceiteras como los fabricantes de alimentos pecados y balanceados. ANIAME, pues es un organismo empresarial que ya comentábamos, se funda en 1958 y quisiera hacer una referencia importante porque justo es si no un parteaguas si 1958 marca un antes y un después en la historia de la industria de aceites, grasas y proteínas porque es cuando inicia el proceso de moliendo de semillas oleaginosas con algodón, con ajonjolí, con cártamo y posteriormente con coco y se incorporarían algunas oleaginosas importantes como es el frijol sobeño. Antes de esta fecha la cocina mexicana pues estaba cubierta, abastecida y consumía productos grasos de origen animal. Hoy esa composición ha cambiado y es básicamente el 80% del consumo de grasas en el país proviene de las grasas vegetales y esto es interesante e importante subrayar porque como vamos a ver más adelante cada una de las grasas que componen a cada una de las semillas oleaginosas tiene una función específica de nutrición en nuestros organismos. Bien, iniciando con el tema de los indicadores tienen ustedes ahí algunos renglones que hemos considerado destacarles de lo que representa nuestra industria pero yo quisiera centrarme en dos en el tema del valor de la producción de aceites y grasas y proteínas que suma para el 2019 o sumó más de 5 mil millones de dólares es decir poco más de 100 mil o 105 mil millones de pesos y los volúmenes de producción tanto de pastas como de aceites que ahí se muestran pues serán objeto de comentarios más profundos a lo largo de esta presentación. Otro tema importante es el tema de las exportaciones ya las exportaciones que está haciendo la industria tanto de aceites grasas incluso pastas proteínicas suman más de 550 millones de dólares es decir es ya el 11% del valor de la producción de aceites y grasas en el mercado. Estas son nuestras materias primas que seguramente ustedes no seguramente ustedes conocen más unas que otras las que estamos utilizando para la fabricación de aceites grasas y proteínas y tienen también en un esquema muy simplificado cómo está la cadena de oleaginosas en nuestro país. Va desde el campo hasta el consumidor final atravesando o pasando por el tema de la molienda la producción que se destina a alimentos en el hogar a la producción de alimentos en la industria alimentaria a su vez hacia aceites y mantecas y desde luego en una forma muy muy importante hacia el sector que ustedes ahorita están representando y que son el de alimentos balanceados los aceites y las patas oleaginosas como vamos a ver en adelante mayoritariamente de producción nacional pues están siendo consumidas en este mercado y otra parte importante es otros usos industriales que tienen los aceites específicamente el aceite de palma al cual nos vamos a referir también de una manera concreta en la presentación inicio con el campo y inicio porque yo creo que vamos a compartir muchas de las ideas hemos intercambiado Genaro y con la FAB en lo formal algunas ideas de esto dentro de la Comisión de Agroindustria y empezaría por comentar el tema de la producción de la aginosas hoy deficitaria pero pues aunque no parezca si México fue autosuficiente en los años ochentas de la producción de la aginosas con ajonjolí algodón cacahuate girasol linaza copra cártamo desde luego nabo y soya sin embargo pues oya no lo somos y no lo somos porque diversos factores fundamentalmente jugaron en contra uno y hay que reconocer la apertura comercial otros problemas sanitarios pero sobre todo y subrayadamente sucesivas políticas agrícolas que favorecieron otros cultivos y convirtieron a regiones que eran antes productoras de semillas oleaguinomas oleaginosas en monocultivadoras en deterioro pues del medio ambiente agotando en algunos casos los mantos acuíferos en el caso del centro del país y agotando también los nutrientes del suelo frente a esto han venido surgiendo nuevos cultivos oleaginosas como es el caso de la palma de aceite el crecimiento se da a partir de este siglo en donde hoy ya tenemos más de 100.000 hectáreas de palmas sembradas en el sureste del país con una producción superior al millón de toneladas que están siendo procesadas localmente en esos estados Chiapas Campeche sur de Veracruz y Tabasco y pues una derrama ya importante hacia los pequeños productores sobre todo los productores que hasta entonces eran los productores más pobres del país que son ya más de 1.529 millones de pesos otro cultivo que está desarrollándose y está tomando relevancia son los olivares hay más de 1.200 hectáreas ya en el país sembradas formalmente produciendo olivos para la producción de aceites aceite de oliva que incluso nuestro país está exportando en una parte de estas hectáreas hacia España mismo lo cual pues les da una idea de que la tierra en México es una tierra propicia una tierra que es buena para el desarrollo y cultivo de la oliva y que no se desarrolló antes pues porque en los efectos de la conquista se prohibió se hicieron una serie de el cultivo o los cultivos que estaban en España exportando hacia la nueva España ¿no? Otro y el tema del aguacate es un tema interesante porque todos estamos familiarizados con el fruto del aguacate las grandes cantidades que México está exportando como fruto hacia los mercados mundiales especialmente el de Estados Unidos pero de una década para acá la parte de esa producción de aguacate se está destinando a la producción de aceites comestibles y son alrededor de 150 mil toneladas y ya la derrama adicional que están teniendo los aguacateros los productores de aguacate pues son cerca o superior a los 1.200 millones de pesos bien antes de entrar al tema de las importaciones de olaginosas y quisiera hacer una escala digamos en el tema de la palma de aceite por la importancia que ya tiene y representa para México tanto para la producción primaria como para la producción de aceite mismo debo decirles que del consumo total de aceite de palma que ronda alrededor de 700 mil toneladas pues ya estamos hablando que casi 40% son producidos con aceites nacionales tienen los tres pilares a los que me refiero los económicos los sociales y los ambientales la palma por desgracia hemos venido sufriendo algunas pues malas señales que se generaron en Asia sobre todo en la depredación de selvas y en aquel lugar se sembraron palma y pues ahora en México y en América Latina en lo general grandes cultivadores de palma pues lo estamos sufriendo pero bueno aquí está la realidad el impacto ambiental desde luego es un impacto mínimo hay una importante captura de carbono en las palmas de CO2 el tema de que es un no daña tampoco los mantos acuíferos por ser más del 90% de producción vía no de temporal las familias que ya se están beneficiando pues un poco más de 11.000 se han generado importantes empleos en el campo y sobre todo en regiones o en las regiones más pobres del país y les doy un dato que aquí pueden ustedes apreciar en los datos económicos el año pasado un palmicultor de 10 hectáreas que la verdad solo la mayoría de las 100.000 hectáreas son de pequeños palmicultores pues tuvo ingresos de 155.000 pesos nada despreciable porque hay pocos cultivos que se lo pueden dar y sobre todo es un cultivo que a lo largo del año y cada día está generando estos ingresos volviendo al tema de lo que está importando México decíamos el año pasado México importó más de 7 millones de semillas oleaginosas básicamente soya y canola y esto fue pues derivado del y hay que dar el crédito de los tratados múltiples tratados de libre comercio que México ha celebrado particularmente con Estados Unidos y Canadá y esto pues ha permitido a la industria tener un abasto seguro un abasto eficiente logísticamente hablando un abasto de calidad y sobre todo que le ha permitido entregar a ustedes las pastas oleaginosas que más adelante vamos a ver en los porcentajes que ya son de producción nacional por eso hemos dicho y lo sostenemos y lo seguiremos diciendo pues que somos grandes aliados del libre comercio y de los tratados que México ha celebrado de un libre comercio justo de un libre comercio leal de un libre de un comercio libre de subsidios que pues distorsionan a cualquier cadena productiva y estos tratados la importancia que tienen pues está reflejada o empieza a reflejarse en las esta y las sucesivas láminas que vamos a ver a continuación somos el décimo lugar productor procesador de semillas y frutos oleaginosos del mundo el catorceavo lugar productor de aceites el noveno productor de pastas oleaginosas y en soya pues no se diga porque en soya hemos venido mejorando notablemente en los últimos años la productividad y la eficiencia de las plantas en México y pues ya somos el octavo lugar procesador de esta semilla en el mundo el octavo productor de aceite de soya y el noveno productor de pasta oleaginosas de esta pasta de soya en el mundo y que representa la soya para México pues representa nada más y nada menos que el 70% del volumen procesado de semillas y frutos oleaginosos es y viene de la soya el consumo del aceite de todo el aceite que consumimos en México el 36% es de soya y el total de pasta representa la soya el 63% y aquí están las cifras vean ustedes el consumo o el mercado total de aceites de más de 3.700.000 toneladas de esas el 88% están destinadas a los mercados comestibles en la proporción que ustedes pueden apreciar de cada uno de los rubros y el mercado pues no comestible o el mercado industrial más bien que baja jabones y una parte muy importante el 7% que se destina a los mercados de alimentos balanceados para la elaboración de piensos en el país y la producción de pastas que el año pasado pues llegó a poco más de 10 o ya rebasó las 10 millones de toneladas antes de entrar al tema de pastas de lleno yo quisiera referirme a un tema de mucho interés para México de mucho interés para nosotros como industria y que son los aceites saludables y las características funcionales que tienen y que confieren a los alimentos en la cocina mucho ruido ha habido sobre todo en los últimos años alrededor de que si las grasas son buenas y las grasas son malas la realidad científica la realidad médica está aquí y la he tratado de resumir en estos cinco renglones es muy difícil hacerlo es un tema que da para muchísimo y que pues ya tendremos la oportunidad en otra ocasión de comentar en detalle estas beneficios que tienen las grasas las grasas y aceites en el hombre en nuestro cuerpo hay algo importante que comentar porque estas investigaciones que se han realizado a nivel mundial y aquí en México que venimos promoviendo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la institución Salvador Subirán pues con el objeto de difundirlas con médicos con nutriólogos y evitar justamente el sesgo mal informado y poco científicamente apoyado de lo que son y representan las grasas y termino con una frase que es muy descriptiva de lo que he comentado una dieta baja en grasas nos dice el doctor ahora director de nutrición Carlos Aguilar una dieta baja en grasas no es sinónimo de salud así es que pues hay que tener presente siempre esto y otro tema al cual estamos dando una importancia y hemos venido en los últimos décadas dando importancia en la industria en las empresas es el tema de sustentabilidad de los productos que elaboramos hemos venido impulsando diversos esquemas de certificación tanto nacionales como internacionales en el caso de La Palma la certificación de la mesa redonda conocida por sus siglas en inglés RCPO y la norma mexicana de aceites que fue promovida por la cadena productiva de palma de aceite y otra que más familiar de ustedes que es el tema de la certificación USEC para la cadena de frijol soya y ahora sí entrando al tema de pastas comentábamos el crecimiento de 10 millones de toneladas que ya rebasó esta cifra el año pasado un crecimiento de más del 5% el cual pues ya representa o cubre el 60% de los requerimientos del mercado de pastas proteínicas en lo general y específicamente en el caso de la soya pues representa el 72% de pasta nacional frente a las importaciones aquí tienen ustedes la evolución que está teniendo o que ha tenido el consumo nacional aparente de pastas que en 10 años pues ya llega casi o llegó al 50% del consumo por pastas por tipo de producto tienen la pasta de soya como el consumo nacional aparente que fue de cerca de 6 millones y medio de toneladas fue surtido en el año pasado por casi 4 no por casi sino por 4.6 millones de toneladas de producción nacional es decir ya la participación de la pasta es nacional como comentaba el 72% del consumo total aparente y igualmente en 10 años este crecimiento ha sido pues muy relevante para para el mercado mexicano y como les comentaba esto es fundamentalmente a las inversiones las nuevas inversiones que están haciendo tanto en nuevas plantas como en las existentes en ampliaciones y y correcciones que se han venido haciendo de los procesos y están entregando pastas de mejor calidad y también desde un punto de vista logístico mucho más ubicadas o mucho mejor ubicadas frente o cercanos a los centros de consumo que en donde ustedes se ubican esta es la la producción de de pasta de canola que en los últimos tres años ha caído un 40% por diversos motivos algunos de carácter logístico con problemas que se tuvieron en Canadá en en cuanto al abastecimiento pero también pues estos consumos esta caída en los consumos ha sido sustituida con pasta de soya el otra de las pastas nacionales es la de canola perdón la de cártamo en donde su oferta ha sido muy irregular en los últimos diez años y esto es nada más que un reflejo de las políticas pues caóticas que se han venido dando por parte de los diversos gobiernos en nuestro país y y este y bueno se refleja en que el cártamo pues sea una de las oleaginosas junto con la soya más más afectadas y una oleaginosa o una pasta oleaginosa nueva es la de almendra de palma que ya alcanzó los 28 mil toneladas el año anterior de pues un crecimiento de de casi cinco veces el el hace hace diez años y la oferta pues aquí la tienen ustedes la oferta de por región algunas de las empresas que socias que están ofertando estas pastas oleaginosas están ubicadas pues estratégicamente tanto para aprovechar la producción nacional como para aprovechar las líneas o la logística de importación bien cuáles son los impactos y con esto empiezo ya a cerrar mi presentación y abrimos la mesa para discusión y comentarios de nuestros amigos que están en la audiencia y los señores palenistas que hoy nos acompañan dicen que una imagen vale más que mil palabras y esto es lo que justamente presenta esta gráfica de la FAO de un comparativo de los dos crisis recientes que ha tenido el mundo y nuestro país por consecuencia la del 2009 y la actual la del 2009 ustedes recordarán como su origen estuvo en los precios de nuestras materias primas de los cereales en donde aquí muestran en barritas azules claros los precios como se desarrollaron entre julio del 2007 y octubre de ese mismo año en la barra azul más oscura entre julio del 2007 y julio del 2008 y estos precios pues hicieron que se disparara la inflación de todos nuestros productos en aquel entonces y aunado también al incremento en los precios de otros productos manufactureros hicieron que el gobierno tomara algunas decisiones a nuestro juicio equivocadas porque no supieron leer cuáles eran ni cómo estaban los los orígenes de esta crisis esta crisis si ustedes recuerdan luego estalló en 2009 pues con la quiebra de Lehman Brothers y ahí ya se desarrolló toda una problemática de crisis financiera pero que en parte fue alimentada por los altos precios de los alimentos y recuerdo estos precios de los alimentos brincaron tanto pues básicamente por temas climáticos pero hay un tema que que es importante también comentar que fue el uso hacia los biocombustibles de los cereales del maíz de las semillas oleaginosas y a partir de ahí está muy ligado el desarrollo de los precios de los aceites particularmente y del maíz a la molienda y a los procesos que tienen en relación con los precios del petróleo tan es así que ahora si ven ustedes en la barra naranja como es exactamente a la inversa lo que está sucediendo con los precios precios deprimidos precios muy bajos derivados entre otras cosas también por los problemas de consumo que se empezaron ya a sentir en la en la industria de alimentos pero también derivados de los bajos precios del petróleo que hizo por ejemplo que las la molienda de maíz para la producción de etanol pues prácticamente se detuviera en Estados Unidos y con esto pues se acumularan los inventarios de maíz en esa nación igual sucedió con las oleaginosas es decir la el uso de estos bienes alimenticios hacia la producción de biocombustibles pues ha marcado un antes y un después y ese antes fue de mil novecientos del dos mil siete y un después lo que estamos sintiendo y sufriendo en este momento qué es lo que lo que vemos y cuáles son los impactos en el mercado mundial que esto bueno ustedes lo conocen igual o mejor que un servidor los precios de pues de las semillas oleaginosas y de los aceites vegetales en este en los primeros meses de este dos mil 2020 han tenido una marcada tendencia a la baja como comentábamos y pues es desde luego como resultado de esta depresión en los consumos causados por la por la pandemia hay algunas economías que ya empieza a abrirse algunos países que abren su economía perdón y esto pues ha generado todavía más incertidumbre porque en esos países o en algunos de ellos ha habido rebrotes que hacen y generan aún más una incertidumbre de una recuperación sostenida en los consumos a nivel mundial en temas nuestros algunos analistas están estimando unas caídas todavía mayores en la en los precios y en las producciones de los aceites vegetales y lo ligan mucho también con el tema relacionado con el uso que tengan los aceites hacia los programas de biodiesel es decir qué es lo que va a pasar con los programas de Malasia de Indonesia si se van a cumplir o no se van a cumplir de ahí dependerá mucho la utilización del aceite de palma en el en el mundo y para cerrar el tema con nuestros mercados yo quisiera comentar que pues el año el 2020 inició por ahí igual que siempre es decir enero pues no vislumbrábamos la gran crisis que ahora veíamos los consumos seguían caminando las economías venían funcionando y a unas semanas después pues se genera la gran pandemia que que está aquí en este momento y que seguirá por por algún tiempo esto hizo que se cambiara la visión que se tenía sobre las economías en el mundo hoy estamos hablando de las mayores caídas en la en los productos internos brutos de todas las naciones y estamos hablando también de importantes caídas en el producto interno bruto mexicano derivado de otros temas de carácter económico que no voy a abordar pero que el resultado lo tenemos aquí y se marca en esta en esta gráfica en lo que hace a nuestros consumos de aceites grasas y proteínas por fortuna los cuatro primeros meses se han venido desarrollando de una manera normal sin mayores impactos pero si destaco que hay áreas de la economía en alimentos particularmente que están viendo afectados es decir los mercados institucionales o el food service como se conoce hacia hotel restaurantes cines teatros estadios etcétera donde los consumos de productos que ahí se expendían o se vendían pues han caído prácticamente a niveles de cero qué va a pasar con esos mercados que desde luego tienen una afectación de toda la cadena de suministros hacia atrás pues ya son consumos destruidos ya no se van a poder recuperar y pues hacia adelante se ve pues muy lenta la recuperación la incertidumbre alrededor de estos mercados persiste y termino con un tema que impacta a todos los alimentos en nuestro que impactará a todos los alimentos en México que es la entrada en vigor de la norma 51 sin duda alguna entrará en un proceso a partir del primero de octubre y no conocemos el impacto que tendrá en los consumos seguramente será un impacto pues negativo al inicio y después pues habría que ir reacondicionando la oferta de productos para cumplir con los lineamientos que se marcan en esta norma 51 no es de carácter o no es por la por el COVID pero pero si es un impacto importante que van a tener todas las empresas de alimentos de este país y por último esta gráfica esta gráfica o esta fotografía realizada por los analítica del ECO pues muestra y con esto termino los sectores potencialmente perdedores esto fue elaborado en marzo de este año y los potencialmente ganadores y como aprecian pues todas estas ramas industriales pues se han venido comportando de acuerdo como los marcan los colores de que lo pintan desde el rojo subido hasta el verde hasta el verde subido y con esto estimado Genaro amigos señores panelistas termino les agradezco su atención y estoy a sus órdenes al igual que los quienes integramos este panel para iniciar los comentarios alrededor de esta presentación y alrededor de nuestras industrias y de nuestros mercados muy bien María muchas gracias antes de ir a la mesa redonda tenemos dos o tres preguntas que nos gustaría que hacértelas para que las respondieras y también hay varias peticiones de si podemos compartir tu presentación queríamos ver si nos autorizas a hacerlo para los participantes que le están solicitando gracias también informo que esta presentación va a estar disponible en youtube más tarde terminando el webinar una media hora una hora la van a tener disponible en youtube la primera pregunta para ti Amadeo dice muy buenos días porque la mayor producción de olivo y aguacate y se dejó de sembrar girasol no es eficiente la producción de girasol o sigue siendo el aceite de girasol el de mejor calidad como aceite de primera gracias a ver si lo entendí el 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 girasol como cultivo es un cultivo originario de méxico de tal forma de que es desde el punto de vista del campo es factible sembrarlo pero al igual que el cártamo que son muy similares de tanto de terrenos como de nutrientes que debe tener la tierra para que se den pero como todas las otras semillas oleaginosas y los frutos las políticas agrícolas impiden o han venido impidiendo el que se pueda creo que aquí ya quieres que te repita la pregunta básicamente porque dice que se dejó de producir de sembrar girasol y estamos sembrando olivo y aguacate si adelante tiene algún comentario adelante Gregorio por favor tiene que ver muchísimo con las políticas agrícolas y los apoyos que otorga el gobierno a determinados cultivos mucho del girasol que se muele en México se siembra en Texas en Texas si le salen los números y en Reynosa no el valor que les da el gobierno a los apoyos incide muchísimo en el que en la rentabilidad de los cultivos esa es esa es la realidad y por eso dejamos de ser dejamos de ser rentables en soya y y nos fuimos al monocultivo en maíz blanco del cual hay excedentes entonces hemos estado siempre en Aniame pugnando por políticas de piso parejo en el cual el agricultor decida cuál es el mejor cultivo para su tierra desafortunadamente no hemos tenido éxito en eso perdón no mejor no lo pude haber respondido gracias otra pregunta dice entiendo que la palma de aceite o palma africana se produce óptimamente en latitudes de más 5 grados norte o sur nosotros estamos lejos de eso excepto en microclimas regionales la pregunta es si México tiene el ambiente el clima la latitud óptima para la siembra de la palma de aceite si lo tiene de hecho estamos en el límite y todavía hay áreas en Oaxaca por ejemplo que que son más productivas o que pueden ser más productivas que en Chiapas o en o en Tabasco o o el sur de Veracruz y que no se han no se han explotado pero si México la región de México es la digamos la última hacia hacia el norte que es apta para la siembra de palma africana otra pregunta ¿cuál será el impacto de la nueva norma de etiquetado para el aceite de soya embotellado y en general ¿cuál es la expectativa de consumo para el aceite de soya en México en cuanto a consumo humano? Pues aquí me gustaría que Marcelo o Enrique pudieran responder esta Yo quisiera antes de entrar a las perspectivas ¿por qué nos respondes lo del etiquetado y los panelistas uno de los grandes temas que es ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Yo pienso que entonces ¿por qué no nos enfocamos a la norma 51 y entramos ahorita en la presentación formal del panel De acuerdo a ver ¿cuál es el impacto de la norma en el aceite? En aceite creo que el impacto es nulo en aceite embotellado es decir el etiquetado que va a mostrar los aceites no solo el de soya sino todos los aceites es un etiquetado sin lo que ahora estamos viendo como las pilas ¿por qué? porque finalmente la Secretaría de Salud la COFETRI reconocieron que el aceite es un ingrediente y que el aceite no lo podemos consumir como se concebía antes o en la todavía vigente norma 51 directo de la botella es decir como si estuviéramos tomando agua ¿no? De tal forma el impacto que puede tener la norma 51 en los alimentos que se hacen con aceite ahí es en donde sí va a tener un impacto que todavía no hemos podido evaluar sino hasta pues que las empresas elaboradoras o procesadoras de alimentos empiezan a reformular sus alimentos con base en aceites que tengan por ejemplo un mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados insaturados etc. ¿no? Y en eso las empresas están trabajando con cada uno de sus clientes Bien otra pregunta dije ¿sigue siendo el aceite de girasol el de mejor calidad como aceite de primera? A ver yo creo que el aceite y es un tema que se ha venido explotando muy bien y se ha venido más bien caracterizando por las diversas marcas de aceite que están en el mercado veían ustedes en una de las láminas las fotografías de algunos de los aceites que han tomado la caracterización de un aceite de nicho un aceite nutricionalmente mejor y lo están así explotando el girasol es tan bueno como lo es el cártamo y habría que establecer si es alto oleico si no es alto oleico si es poliinsaturado o no poliinsaturado hay costumbres en México muy arraigadas por ejemplo hubo un tiempo en donde el aceite de maíz se estuvo distinguiendo por ser un aceite saludable que lo sigue siendo pero básicamente esta concepción vino derivada de las políticas de precios o de control de precios que se tenían en los 80 principios de los 90 así que eso ya terminó vamos a una última pregunta para ya dar paso al panel formalmente Amadeo el consumo de aceite se ha reducido o solo se han cambiado los canales de institucional así dice hoteles restaurantes al consumo doméstico en lugares en esta crisis si se han incrementado más los consumos para uso doméstico pero desde luego esos esos consumos que han migrado no son ni sustituyen al 100% los consumos que han caído en los mercados institucionales pero a lo mejor de esto ya una vez que entremos al panel podrán comentar con mayores detalles los señores panelistas bien pues hay varias felicitaciones me voy a permitir entonces vamos a dar a presentar formalmente a nuestros panelistas y haré una pequeña introducción de lo que los temas que esperamos pues que sean más o menos respondidos tenemos y lo voy a hacer por orden alfabético pero no por apellido sino por nombre tenemos primero al doctor Alberto Casarín Valverde quien es presidente del consejo de administración de grupo NUTEC empresa domiciliada en Querétaro cuyo core business es premezclas vitamínicas minerales pero también hacen preiniciadores y están también entrando a alimentos de acuacultura y mascotas obviamente bienvenido doctor Casarín tenemos al doctor Alejandro Castaño Guerra quien es director general de FLAGASA FLAGASA está domiciliada en Ciudad de México es un fabricante de alimentos balanceados multi especies así que también nos hace el honor de acompañar bienvenido doctor Castaño tenemos al señor Enrique García Gámez quien es presidente y director general de FLAGASA Industrias domiciliados en Monterrey y obviamente su core business es la molienda de semillas oleaginosas productores de aceite bienvenido don Enrique gusto en saludarlo nos acompaña Gregorio Gómez Sanz presidente de ANAME director general de aceites especiales de EH Gregorio bienvenido nos da mucho gusto saludarte nos acompaña el ingeniero Luis Lauro González Alaniz quien es presidente del consejo nacional de fabricantes de alimentos balanceados CONAFAB y también director general de Traum Nutrition México empresa Coyacasa matriz está en Holanda y cuyo core business es las premezclas vitamínicas y minerales entre otras líneas de negocios bienvenido ingeniero González Alaniz y tenemos también al señor Marcelo Martins presidente de Cargill México en esta ocasión representando el sector de oleaginosas sabemos que Cargill tiene varios tipos de negocios pero en esta ocasión por la oleagina señor Martins bienvenido les damos las gracias a todos y en este panel es un intercambio te voy a pedir Amadeo obviamente que también me ayudes con la moderación del panel tal como lo habíamos platicado pero es un intercambio de negocios entre los sectores que ambos que todos ustedes representan y creo que lo que quisiéramos escuchar es en cuanto a sus líneas de negocios cuáles líneas han crecido cuáles han disminuido es solo una idea de los temas que libremente van a ser tratados primero en una breve presentación por cada uno de los panelistas y después preguntas específicas estamos teniendo problemas de logística estamos teniendo algunas amenazas para poder llevar insumos y productos terminados al mercado preguntan cómo se han impactado nuestros costos de producción en cuanto al tipo de cambio tenemos problemas otra vez de acceso a materias primas energía eléctrica combustibles problemas ambientales seguridad robos piratería estamos cómo está la seguridad financiamiento costo financiero acceso a créditos cómo se están comportando nuestras cuentas por cobrar en estos momentos en esta crisis económica proyectos de inversión se han suspendido proyectos de inversión están pensando crecer en estos tiempos la producción pecuaria y algunos de nuestros están en la producción pecuaria sabemos que la rentabilidad hoy en cerdos o en leche en algunos sectores de pecuarios se ha reducido la rentabilidad otros han crecido como puede ser la red que está exportando cerdos está dañado por lo mismo cómo está la rentabilidad del sector pecuario laboral la sanidad la disponibilidad de mano de obra cómo estamos manejando la crisis el T-MEC ventajas desventajas y lo más importante y me permití dejarlo para el final porque había varias preguntas al respecto las perspectivas para nuestros negocios cómo están viendo el futuro económico del país y sus empresas cómo ha impactado la crisis de salud y por consiguiente la económica en el sector alimenticio qué acciones están tomando las empresas procesadoras de fabricantes de alimentos o clorraginosas para evitar la interrupción de cadena de suministros qué podemos o debemos hacer para fortalecer nuestra cadena productiva qué opinan de qué sigue en el COVID Amadeo por favor si quieres agregar algo si se nos quedó algo esto tú y yo lo habíamos ya platicado pero si quieres comentar algo para iniciar también vamos a dar la primera presentación por orden alfabético así que Amadeo por favor los comentarios no bueno nada que agregar creo que hiciste una amplia exposición de los temas que hemos venido recogiendo que son de interés de todos los participantes en esta reunión y pues nada más cederle la palabra a los panelistas para que en esta amplitud de temas pues cada quien pudiera comentar lo que lo que desee lo que lo que esté viendo y de lo que esté palpando alrededor en su empresa o alrededor de su empresa empezamos con el doctor Casarín doctor Casarín si es tan amable de darnos su primer posicionamiento comentarios gracias 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 por la invitación que enaro Amadeo pues mira en estos cuatro minutos que me pidieron que hablara este lo que podía hablar en prácticamente dos o tres horas pues voy a tratar de resumir y ser muy muy práctico al respecto no hola a todos los panelistas mucho gusto verlos otra vez aunque sea de manera virtual pues mira vamos a empezar por lo que nos ha pasado a nosotros en estos meses que llevamos de cuarentena y hemos visto algunas cosas interesantes voy a ser muy breve en la parte de nuestro negocio de mascotas lo que hemos visto y la tendencia que estamos observando es que el consumo de alimento de mascotas pues va a ir hacia un alimento pues cada vez más económico más barato es una de las partes que vemos muy claras otra de las cosas interesantes que vimos y en estos cuatro meses fue muy rápido es el incremento al comercio electrónico del alimento de mascotas un volumen interesante de lo que nosotros manejamos se ha estado vendiendo a través del comercio electrónico y yo creo que es algo que va a seguir desarrollándose cada vez más alguna observación interesante por algunas notas que vemos es en Estados Unidos por ejemplo aumentó el número de demanda de gente que pedía mascotas como terapeutas para esta cuarentena querían ya sus mascotas en casa y curioso en el otro lado en México nos vimos completamente al contrario hay más mascotas en la calle hay más oferta de mascotas vemos más mascotas en los en los lugares que los que los obtienen para poderlos ofrecer a futuros dueños pues completamente al revés en un lado los quieren y en México yo creo que algo que vamos a ver metemos vamos a ver cada vez más perros callejeros bueno brevemente ese es en el área de mascotas el área que tenemos y pegados a nuestros clientes que es un apunto importante de la producción animal pues vemos que efectivamente como ya mostró Amadeo vamos a estar lastimados por varias cosas ¿no? ¿qué esperamos con un PIB de menos de 8% a lo mejor en los casos o más con más desempleos con más pobres en el país con un turismo que capta pues mucho de los productos que estamos en la cadena ¿no? toda la proteína animal todo lo que se consume en el sector turístico pues es importante la tendencia es inclusive a que nuestras remesas vayan disminuyendo entonces bajo estas condiciones pues yo creo que difícilmente podemos pensar que el consumo de proteína animal en nuestro país va a mejorar ¿no? yo creo en lo personal que vamos a enfrentar una disminución en el consumo de proteína animal y quería tomarles el ejemplo de lo que más conocemos nosotros en nuestra empresa que es el negocio porcino ¿no? nosotros consumimos 19 kilos per cápita ¿sí? yo creo que nos vamos a a disminuir más o menos con esto si con un 10% menos del PIB con el desempleo fácilmente nos vamos a ir un 20% abajo ¿sí? estamos hablando de 16 kilos per cápita el país con el millón de hembras que tenemos producimos más o menos 12 kilos y medio ¿sí? de carne ¿sí? de esos 19 producimos 12 y medio el resto era importado o es todavía importado ¿sí? entonces se va a disminuir esto a 16 kilos aquí la pregunta es ¿disminuirá directamente nada más el producto importado ¿sí? o seguiremos importando por la presión de los americanos más carne de cerdo si es si es así si es así perdón si es así pues tendremos una afectación importante ya lo estamos viendo ¿no? hemos vivido ya un par de meses perdiendo dinero yo creo que este mes todavía perderemos y prácticamente nuestros porcicultores si no están produciendo menos de 25 pesos el kilo pues este van a seguirse dañando bastante ¿no? entonces si el panorama el caso de cerdos es difícil sin embargo siempre hay oportunidades ¿no? hoy día lo que estamos viendo por ejemplo es que la gente está pues muy sensible la parte de salud ¿sí? y la parte sanitaria de los colaboradores la parte sanitaria de las explotaciones pecuarias va a cambiar no hay ninguna duda ¿no? este debemos de pensar mucho en la salud de nuestros colaboradores afortunadamente en nuestro medio pues es algo que tenemos ya desde hace mucho tiempo hemos estado sensibles ¿no? es en todo tenemos usamos arcos sanitarios en nuestras plantas todo ese tipo de cosas entonces no nos ha sido difícil enfrentar esto ¿no? sin embargo este yo veo a un sector pecuario que va a requerir de atención muy especial ¿sí? va a querer alimentos con toda esta sensibilidad a la salud alimentos mucho más sanos más inocuos y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poder cumplir con esas necesidades ¿no? tenemos que tener una atención muy especial para tenemos que tener una atención muy especial para nuestros clientes tenemos que estar muy cerca de ellos tenemos que ver cuáles son sus problemas laborales cómo quedaron dañados cuáles son sus problemas financieros porque estamos viendo pues también los bancos una actitud diferente la que tenemos hoy día a la que teníamos hace 4 o 5 meses atrás ¿sí? la parte de ventas ¿no? cómo están vendiendo tienen problemas para ventas y la otra parte muy importante que se nos viene y tenemos que darle mucha atención esa es la parte de seguridad ¿no? si ya sabíamos que en las explotaciones pecuarias el dinero que se ponía la seguridad de las empresas era alto pues yo creo que ahora pues va a tener todavía que ser más alto ¿no? entonces brevemente Genaro no sé si eso te dé pie para acá algunas preguntas pero así es como lo estamos viendo nosotros ¿no? haremos preguntas al final doctor Casarín para seguir con la dinámica de la presentación gracias toca su turno al doctor Alejandro Castaño no sé si él trae una breve presentación ¿no? sí doctor Castaño bienvenido vamos a ponerla vamos a poner tu presentación para que te sirva de guía en tus comentarios ok ok buenos días hola buenos días doctor gracias por la participación usaré mis cuatro minutos trataré de hacerla en dos porque ya el sensei se tuvo dos de los míos pero yo rápido te acabaste dos tardes ¿miguel la proyectas o la comparto yo? mejor si la puedes compartir como que no la puedes compartir Miguel ¿la puedes compartir tú doctor? tiene que permitirme compartirla ¿ya está? ahí va no ya ya la va a subir ahí está no 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 yo les hablaré desde el punto de vista del consumidor de las pastas oleaginosas de las mezclas vitamínicas de todos los ingredientes que que se requieren en una planta de alimento un segundo por favor ¿sí o no? o le das tu tiempo si no la comparto yo aquí la tengo a ver a ver te va a dar acceso Miguel para que la puedas compartir doctor a ver un segundo no la veo no la veo no la veo ponle compartir pantalla ¿no Alex? ya ya le puse pero estoy buscando screen y si no échate la capela adelante adelante doctor algo sucede a ver a ver a ver un segundo pero ya nada me queda un minuto no no estamos aquí para el vista adelante doctor no disculpa pero no podemos compartirla por algún motivo ahorita Miguel lo está tratando adelante doctor a ver como que se salió Alex entonces vamos a quien sigue vamos con don Enrique bueno vamos a don Enrique si es tan amable en lo que podemos resolver el problema técnico vamos a darle su participación a don Enrique García Gámez presidente de Ragaza don Enrique por favor adelante ¿qué tal? muy buenos días a todos primero que todo mis mejores deseos porque todos se encuentran bien de salud a pesar de esta contingencia que estamos viviendo y que así como todos los miembros de sus familias y los colaboradores de todos ustedes dicho esto a mí me gustaría platicar un poquito de cómo veo en lo personal a lo que es la industria extractora de aceites y fabricantes de proteínas en cuanto a las preguntas que nos hicieron favor de enviarnos o los temas más bien que nos hicieron favor de enviarnos hablar un poquito sobre las líneas de negocio pues en cuanto si crecieron o disminuyeron pues la verdad es que crecieron en un inicio pero la estimación que tenemos es que se van a mantener se van a mantener durante el tiempo y pero ya no con los crecimientos que teníamos estimados en nuestras proyecciones de principios del año en logística creo que estamos muy bien el la forma en que hemos nosotros podido distribuir nuestros productos tanto de aceites como de pastas no hemos tenido problemas creo que los fill rates que hemos hemos podido cumplir totalmente inclusive pues ustedes lo saben también hay más vehículos de transporte disponibles hoy por hoy por el paro de otras ramas industriales y los costos de producción de materias y los costos de materias primas los costos de producción si nos tienen preocupados nos tiene preocupado el posible incremento que lo vemos próximo de energéticos principalmente por el lado de la energía eléctrica que pues ustedes lo conocen es un problema que se nos viene y se nos viene próximamente pero también este la materia prima en materia prima en costos en dólares en nuestra estimación es que seguirá dentro de los parámetros dentro de los picos y valles que normalmente se tienen puesto que las producciones en el mundo son bastante abundantes Sudamérica tuvo una producción récord increíblemente alta el año pasado por primera vez fue superior que inclusive de la de Norteamérica los cultivos en Norteamérica en soya están siendo muy intensos y los informes que se tienen del progreso de la cosecha son mucho muy buenos de hecho son excelentes la preocupación aquí si fuerte es en cuanto el valor de nuestra moneda con respecto al dólar este como ustedes saben y es algo que hemos vivido pues desde hace muchísimos años nuestros productos están referenciados al dólar y pues con la situación económica y que estamos perdiendo para el país pues sí este cuando menos desde mi personal punto de vista no soy optimista en que regresemos a los precios al valor que tuvimos anteriormente el cálculo que tenemos interno dentro de Ragaza para el fin de año es alrededor de 25 pesos pero para el el 21 si estamos esperando todavía un incremento mayor por todas las situaciones que se vienen y la muy posible o la muy probable descalificación como de la deuda nacional como inversión dentro del mundo en seguridad pues que les platico lo estamos viviendo todos robos se han incrementado y desgraciadamente el problema lo vemos que se va a empeorar en el sentido de que va a haber mucha gente desempleada mucha gente con necesidad que a lo mejor sin ser malos pero por necesidad este va a haber un incremento en el en el número de robos y un problema nacional de seguridad mismo que hasta ahorita pues honestamente no hemos tenido buenos resultados por parte de las políticas de seguridad que ha marcado este nuestros gobiernos tanto federales como locales el financiamiento el financiamiento pues ese va a ser o ya es otro problema los bancos están restringiendo sus préstamos incrementando el costo del dinero y es algo que pues como toda industria en todo el país vamos a tener que cuidar mucho nuestra cartera nuestras inversiones este y ser muy prudentes en el manejo de nuestro cash nuevas inversiones y proyectos de expansión nuevas no pero si continuar cuando menos en nuestro caso con las que ya teníamos proyectadas con las que ya teníamos autorizadas antes de caer en este problema del COVID tenemos inversiones muy interesantes estamos apostándole fuerte a la industria 4.0 la situación este nos ha dado magníficos resultados controles excelentes el machine learning este la la realidad aumentada etcétera este que inclusive nos ha permitido el que técnicos para reparaciones de algunos equipos que no se han podido desplazar físicamente a nuestras instalaciones a través de la realidad aumentada puedan dar soluciones en sitio estando ellos no con presencia física este en lo laboral pues si para nosotros la el principal preocupación es la salud de nuestros colaboradores y la salud de sus familias algo que estamos invirtiendo fuertemente desde antes lo teníamos pero ahorita hemos tomado como entiendo la mayoría de ustedes este para la protección de la salud de los colaboradores y con esto además el asegurar la continuidad operativa de las instalaciones este con esto les puedo asegurar que tenemos de hecho plan A que es el que estamos aplicando ahorita para la operación tenemos plan B plan C e inclusive plan D para caso de desastre y con esto poder continuar con la operación y con poder seguir surtiendo este las materias primas que para ustedes que nosotros producimos lo que vemos en el futuro del país es algo importante por un lado la situación económica por otro lado la situación de los que esto va a cambiar las tendencias de los consumidores hacia nos suponemos hoy por hoy hacia productos más sanos por un lado pero también hacia productos de menor costo que van a ser más precisos que van a ser más cuidadosos en el manejo de su gasto si vamos a tener un incremento tan importante de nuevos pobres pues es algo que tenemos que considerar porque las tendencias de consumo en todo nuestro país van a cambiar afortunadamente estamos todos nosotros en la industria de alimentos la proteína animal más barata pues es la que producen la mayoría de ustedes tanto en el huevo como en el pollo cerdo etcétera esperemos que la problemática por ejemplo del cerdo que están pasando hoy por hoy próximamente la puedan superar pero creo que se puede estar optimistas a ese respecto porque desde nuestro punto de vista es muy probable que las nuevas tendencias de consumo vayan en ese sentido y creo que ya me pasé de mis cuatro minutos abierto a preguntas en su momento más tarde encantado y muchísimo gusto en saludarlos y gracias Genaro y gracias Luis Lauro por la invitación a este panel muchas gracias y vamos a ver si podemos ya retomar con el doctor castaño ya ya estamos a ver adelante doctor nosotros estamos en un área de negocios donde tenemos la planta de alimentos balanceados para venta comercial próximo cerdo este de manera muy general en alimento comercial parece que hubo pánico a través de los canales de distribución que nosotros tenemos y creció la venta en estos dos tres meses que vamos con con el problema de la pandemia este a pesar de que tuvimos que cambiar precios prácticamente tres cuatro veces en lo que va de periodo este el crecimiento se dio con un pánico de parte de nosotros de que el tipo de mercado que tenemos en el área comercial pues tiene costos más altos y es un mercado que ante una crisis tan fuerte como la que estamos igual tiende a ir disminuyendo y esperemos que no desampar pero en lo que va de estos meses bien por la parte del alimento comercial en lo que va de en el negocio de cerdo y pollo es lo que preparé rápidamente este bueno si se va a compartir y ahí está doctor adelante pues yo le puse crisis 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 y algunas oportunidades y muchos retos que tenemos por numerar algunas de las crisis y este y y que todas terminan en lo difícil que es tomar decisiones en este momento ante las crisis sanitarias ante las crisis económicas y financieras que tenemos todos los negocios el manejo de la información que le está dando el gobierno a esta pandemia que la curva se aplana no se aplana que salgan que no salgan y se forma una crisis psicológica importantísima y tenemos una crisis de liderazgo en el país que pues a todos nos está rebotando durísimo y eso nos hace mucho más difícil el que podamos tomar decisiones de qué hacer en este momento y qué hacer en corto y mediano plazo algunos datos fuertes ahí nada más para ver cómo ha estado el negocio del pollo y el cerdo en el pollo haciendo un análisis de lo que es el 2020 de enero a mayo arrancamos con un precio de 12.30 que estábamos muertos con un pavor terrible en el pollo con esos precios pues no sé cuántos meses pueden aguantar los negocios terminó en mayo con 17 entonces tuvimos un aumento de precio del 39% pero partimos de un piso terriblemente malo el costo del alimento del 6.40 que traemos en el kilo acabamos con 8.50 entonces tuvimos un aumento del 32% en el costo del alimento si vemos el precio de venta del pollo solo en mayo en mayo en promedio estamos hablando de Ciudad de México y esto pues ya saben que se forma de muchos factores ¿no? de cómo andamos en financieros en salud en costos en costos de transporte etcétera etcétera pero más menos nos da una idea y una tendencia de cómo está el mercado entonces en mayo tuvimos un precio de venta de 7.10 por kilo el costo para mayo estábamos en 19.65 con una pérdida de casi el 15% en el mes de mayo comparando el año pasado y este año en el pollo la venta estuvo en el 19 en 21.70 con un costo de 20.50 y una utilidad nada más del 5% en lo que va del 2020 traemos un precio de 20 de 17.60 con un costo de 18.70 y una pérdida de 6.3% pero mayo como estamos ahorita en junio el precio del kilogramo de pollo a la venta en promedio anda en 26 pesos en lo que va en junio y al 18 de junio estamos en 36 allá algo decidieron en el Olimpo hacer ahí con el precio del pollo con la oferta de pollo en el mercado que hubo una reacción muy fuerte en este mes de junio hacia el precio del pollo que tiene que ver con la oferta que se tiene en este momento y que tiene que ver con las decisiones que se toman por allá en el Olimpo el cerdo en pie mismo esquema de vista en el 2020 empezó en enero con una inercia que traíamos del año pasado de muy buen precio en el cerdo con 32 pesos pero a mayo ya estábamos en 18.90 con una reducción del 42% en el precio del cerdo en pie y el costo de alimento con un aumento del 21% mismo periodo enero mayo en solo mayo el precio de venta en Ciudad de México estuvo en promedio sobre 19.90 aunque hubo precios de 16, 17, 18 pesos y esta es una mezcla de mayoreos con menudeos pero hubo muchos que hablaban de precios de 18 en mayo con costos de 24.50 y pues una pérdida del 23% solo en mayo ya visto como año anterior a año actual tenemos una rentabilidad en este en el año de 2019 del 8.1% y en lo que va de este año en 4.2 a pesar de que tuvimos un terrible mes de mayo un mal mes de abril nos ayudó en que enero febrero y marzo no estuvo tan mal entonces por eso vamos con una rentabilidad muy baja este pero pues ahí va recuperando el mercado en lo que va del mes de junio el precio promedio está en 23.50 y al 18 de junio 26 pesos todo el mundo está tratando de subir precios está tratando de vender lo mejor que se pueda pero vemos apenas que vamos sobre ese precio yo creo que junio si salimos pegados al costo de producción ya nos fue bien en Estados Unidos en Estados Unidos el nivel de matanza ya va creciendo los rastros se están activando el nivel que llevan ya de matanza diaria por lo menos ya llegó a la parte más baja del promedio de los cinco últimos años que tuvieron en Estados Unidos de matanza diaria entonces pues hay muchas oportunidades que se nos pueden ocurrir siempre que uno entre en crisis lo que puede hacer es paniquearse quedar separado tiene que empezar a buscar las oportunidades que esta crisis nos da y bueno en el grupo ya hemos empezado con algunas de ellas hacer algunas reingenierías de procesos y de mejora establecer controles más estrictos sanitarios en operación y reforzar más las buenas prácticas dentro de los diferentes negocios buscar esquemas de reducción de costos y desde luego mercados diferentes y formas diferentes de comercializar y una gran oportunidad que vemos dentro de toda la cadena porque pues todos somos parte de esta cadena somos comprados a veces vendedores pues mejorar nuestras alancias comerciales con nuestros proveedores y clientes donde podamos generar nuevos esquemas de negocio nuevos esquemas de compraventa nuevos esquemas de ganar ganar en donde podamos hacer la alianza entre proveedores y clientes y establecer un equipo de evaluación de riesgos yo lo veo cada vez más importante el que puedas prever y meter invertir en un esquema de compras de futuros como todos los que estamos en este negocio lo sabemos pues tenemos precios de futuro de maíz y de soya que no habíamos tenido en los últimos tres años y que de alguna manera en un esquema de compra con un esquema de riesgos midiendo riesgos este tomando algunas coberturas etcétera pues puedes aprovechar un precio que no habíamos tenido en muchísimo tiempo y este y pues tratar de esperar que la paridad del dólar que pues nadie sabe ni cómo van a quedar toda la gente con la que hablamos financiera pues echan sus volados y dan sus argumentos y hablan que igual se va a quedar en 22.50 otros dicen que para fin de año 25 pero con la crisis de liderazgo que en el país uno quién sabe dónde vamos a acabar el cerdo en Estados Unidos pues viene reponiendo ya anda el link sobre 49.4 la libra un promedio bueno es 61 nos falta un 19% por avanzar y el ganado en pie pues también ahí va mejorando poco a poco los retos que nos quedan para adelante pues es tratar de diversificar nuestros negocios entrar a nuevos negocios tratar de hacer un mejor esquema de venta nacional y venta de exportación este cambiar estructuras de venta en nuestra mezcla y pues plantear y replantearnos el negocio a futuro eso era lo que quería compartirles este creo que usé como dos minutos y medio extras y hay preguntas al final pues aquí estaremos listos para tratar lo mejor que podamos muy bien doctor muchas gracias y vamos a seguir con el orden asignado ahora le pedimos a Gregorio Gómez al presidente de ANAM que nos haga su participación Gregorio gracias y adelante tienes el micrófono apagado no se escucha Gregorio el micrófono ahí está ya gracias por la invitación y yo primero quiero mencionar que somos muy afortunados de que nuestros sectores han seguido operando nos podremos quejar lo que queramos pero viendo todos los parámetros etcétera estamos en un sector que tiene las plantas abiertas y estamos en un sector se está moviendo como bien dijo Enrique las cuestiones logísticas tenemos la fortuna de que el ferrocarril ha seguido operando de manera normal que los camiones hay otros países donde digo El Salvador donde todo se paró entonces eso pues es algo que como sector y gracias al trabajo que han hecho digo las cámaras de estar al pendiente etcétera eso se logró bien lo que yo he visto la empresa o el grupo que dirijo está dirigido a los aceites vamos a decir premium o lo más premium y si hemos visto un cambio porque ya ves la pregunta siempre es de que cuál es el mejor aceite yo se las voy a voltear ustedes cuál es la mejor pasta pues una cada una de las pastas tiene una característica particular para un uso particular entonces yo pienso que cada aceite tiene un uso particular y una relación precio-calidad que le permite competir hemos visto una fuerte aumento en el consumo de los aceites vamos a decir de los premium premium porque al consumidor ir a comprar el aceite al supermercado se puede dar el gusto de comprar un aceite caro cosa que no tiene cuando va al restaurante eso es una tendencia que hemos estado viendo por lo que respecta a las inversiones por supuesto que seguimos invirtiendo con cautela ninguna inversión nueva se va a dar porque pues estamos en medio de dos tormentas entre el COVID y pues la situación esta de incertidumbre que tenemos que no sabemos si algún día nos van a cerrar las fronteras o nos las van a abrir o la cuestión que comenté anteriormente de los precios relativos de los apoyos del gobierno si el gobierno apoya o deja de apoyar a cierto cultivo pues otro cultivo se ve afectado creo que buena parte de la proteína animal que se produzca en México es muy bueno porque permite a los medianos y pequeños tener materias primas a precios competitivos cerca de su destino contrario a que si toda la proteína fuera importada pues se verían afectados los grupos pequeños entonces esto permite que haya mucha más competencia y es muy sano para el para el alimento y de perspectivas pues yo más bien les preguntaría a ustedes porque una buena parte de los ingresos de la industria aceitera pues se derivan de la venta de proteína estamos amarrados unos de otros y nuestro futuro depende mucho de cómo se desenvuelva el mercado de la proteína lo cual pues yo espero sea positivo creo que estamos en una etapa de ver y mantener para no quitarles más tiempo creo que esa es mi perspectiva de la situación quedo abierto para preguntas lo que quieran muy bien muchas gracias al final vamos a abrir la mesa redonda para interactuar un poquito más intercambiar puntos de vista bien es el turno del ingeniero Luis Lauro González Alaniz presidente de CONAFAB y director general de Toronto nutricion adelante ingeniero por favor gracias buenos días a todos nuevamente gracias a los panelistas por acompañarnos a nombre de CONAFAB muchas gracias por su tiempo creo que ya mis compañeros de alguna manera dijeron lo que yo tenía pensado decir entonces comentar en el sector que yo estoy y que es lo que vemos yo estoy en el sector de vitaminas premezclas de vitaminas minerales etcétera que van a todas las especies y lo que estamos observando lo que hemos observado fue primero cuando el inicio de esta de esta pandemia o la emergencia en la que estamos viviendo lo que observamos fue que hubo por lo pronto un pánico por los por los este clientes por los productores y esto va de alguna manera en línea con lo que dijo Alejandro este había la incertidumbre de si iban a poder recibirse los insumos que ellos necesitan para poder seguir produciendo entonces este tuvimos una sobredemanda el mes de marzo y el mes de abril este donde si nos pusieron en una circunstancia difícil porque también hay que decirlo este nosotros nosotros recibimos insumos del extranjero en una buena parte este las vitaminas y algunos minerales y aditivos etcétera pues vienen de todas partes del mundo recibimos de China recibimos de Europa este principalmente de Estados Unidos también y la realidad es que se se afectaron primero se afectaron y esto lo voy a decir desde desde la situación que China China fue adelante de nosotros en este en este tema de la pandemia y allá cerraron muchas operaciones cerraron también o cancelaron muchos barcos había incertidumbre en los barcos se nos daban fechas de salida de productos y de última hora se nos avisaba que no salía y eso nos puso en una circunstancia muy complicada muy complicada que en otros momentos cuando eso nos sucede por algo imprevisto utilizamos el flete aéreo bueno pues tampoco había aviones para poder traer productos y eso nos puso en un momento dado en situaciones muy difíciles para poder seguir surtiendo una sobredemanda que los clientes tenían sin embargo también hay que decirlo nosotros nos pusimos a ver que iba a implicar esto hacia adelante y de acuerdo a análisis que hicimos y va un poco también con lo que Alberto Casarín comentó en el tema de los cerdos nosotros vemos hacia adelante que la producción animal y yo creo que en general a excepción en el tema del huevo que el huevo no ha sufrido es la proteína que nosotros decimos es la proteína más barata y el huevo es el que está más demandado incluso durante la pandemia entonces si vemos una afectación en los productores sin duda el problema de lo que ya comentó Alejandro de la poca o nula rentabilidad que han tenido los productores de cerdo y lejos de rentabilidad pérdidas eso está haciendo que algunos productores que estaban en posición de crecer o que estaban iniciando procesos de crecimiento cancelaron por un lado y por otro lado están reduciendo en algunos casos sus actos llámese principalmente estamos hablando en cerdos y creo que en pollo también porque también tuvimos de alguna manera una baja en la demanda entonces nosotros si vemos hacia adelante una afectación en el consumo de proteína animal también por lo que ya se ha dicho aquí de que el poder de compra o sea hay mucha gente desempleada mucha gente que no va a tener el dinero suficiente para consumir proteína animal y seguramente vamos a ver una afectación hacia adelante en el consumo y por lo tanto eso va a traer si es que los productores no se ajustan precios bajos y entonces si no se ajustan de manera normal los precios bajos hacen que los que los clientes en este caso los productores pues tiendan a bajar sus poblaciones entonces en general yo lo que les diría es si somos afortunados por lo que ahorita mencionó Gregorio estamos en el sector de la alimentación sin duda pudimos seguir trabajando sin duda pero también estamos trabajando de alguna manera con más costos o sea más costos a qué me refiero nosotros como empresa tuvimos que hacer un análisis de todo nuestro personal y principalmente el personal de planta donde tuvimos que mandar a su casa a los que considerábamos vulnerables y debo decir que entre ellos fui yo uno de los que fue enviado a la casa los mayores de 60 años o que tenían algún padecimiento llámese diabetes etcétera y si hubo una cantidad de gente que tuvimos que mandar a casa del área de producción y digo mandar a casa con el sueldo pagado porque al menos así se nos pidió de inicio y tuvimos que contratar a manera de outsourcing el reemplazo de esa gente y así es como estamos operando ahorita todo eso nos representa costos incrementales aparte de todos los protocolos que se tuvieron que implementar dentro de las instalaciones para prevenir los que tuviéramos contagio afortunadamente hasta ahorita solamente una persona hemos tenido contagiada y no alcanzó a llegar a la empresa sino que sus síntomas aparecieron previos en un fin de semana y ya teníamos a la gente de alguna manera preparada y educada para que no se presenten a trabajar ante la eventualidad de síntomas avisar de inmediato todo eso nos ha ayudado a prevenir que tengamos el riesgo porque también existe el riesgo de que te cierren la operación por números de contagios que puedas tener en tus instalaciones entonces pero todo eso al final acarrea costos y entonces eso nos está obligando a que revisemos procesos que revisemos este que en otras condiciones no lo estábamos haciendo entonces como dijo Alejandro oportunidades pues a la mejor es oportunidad de revisarnos hacia adentro y ver de qué manera podemos hacer más eficientes nuestros procesos en general entonces pues básicamente yo es lo que les podría comentar este y ojalá ojalá que pronto ya podamos estar platicando de otras condiciones pero sí hay que estar preparados seguramente desde nuestra óptica para una reducción en la demanda de proteína animal y por lo tanto en el sector de nosotros muchas gracias ingeniero Luis Lauro y toco el turno al señor Marcelo Martins presidente de Cargill de México y de nuevo señor Martins muchas gracias a nombre de CONAFAL por haber aceptado nuestra invitación adelante por favor gracias 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 buenas tardes a los otros panelistas y a los que están conectados esta tarde buscando tocar algunos de los puntos que nos fueron sugeridos que tienen hoy todas sus plantas operando y garantizando el abasto de nuestros clientes hemos hecho esto poniendo a nuestra prioridad como número uno la salud de nuestros empleados de nuestros colaboradores a frente de cualquier otra cosa y también con mucho esfuerzo y mucho compromiso de todo nuestro equipo tenemos un poquito de interferencia señor Martins a ver si pudiéramos mejorar adelante por favor vamos a apagar los micrófonos Martín Miguel voy a apagar el niño adelante por favor ok entonces mencionaba que hemos podido mantener el abasto de todos nuestros clientes mas hemos también enfrentado algunas dificultades entre ellas los empleados considerados grupos de riesgo también algunos temas en transporte como saben ahora estamos en plena cosecha de Sinaloa y hasta mismo en el ferrocarril hemos enfrentado algunos retrasos por cuadrillas contagiadas por falta de operadores de trenes el tema de seguridad también nos ha preocupado mucho vemos un incremento de los casos de incidentes de seguridad de robos de nuestras mercancías entonces es un escenario de alguna manera un poco más retador compartimos la preocupación con la energía vemos que la política del gobierno está más enfocada en protegerse de garantizar una energía que haga la industria mexicana competitiva no estamos inmunos al tema de crédito vemos las tasas incrementando seguimos operando me gustaría profundizar un poquito más el tema de los cambios del perfil de la demanda de aceites nosotros como en el negocio de aceites estamos muy concentrados en la industria de alimentos y operadores de food service y tenemos una pequeña participación en el aceite embotellado mismo aislando los impactos económicos de esta pandemia lo que es apto a entender es que incrementó el consumo de aceite embotellado y disminuyó el consumo a casi cero como ya mencionó Amadell en la alimentación fuera del hogar food service más en la industria las ventas para la industria también tenemos básicamente lo que vemos es que las ventas para la industria de productos perecederos como productos lácteos han disminuido la venta para productos no perecederos como mayonesas ha incrementado las ventas para productos de más indulgencia han disminuido las ventas para productos de más valor para el consumidor han incrementado para nuestra como la industria de molienda detiene de cierta manera del equilibrio de la venta del aceite y de la pasta hoy tenemos una amenaza de desequilibrio de reducción de ventas de aceites en relación a la pasta claro que esto no debe representar una una gran preocupación para el seguimiento que representa con la fa porque históricamente hemos sido importadores de estas pastas mismo con todas las inversiones que la industria o procesador de la venta de México ha hecho seguimos importando estas pastas mas hoy vemos esto este equilibrio en punto delicado tenemos el privilegio de poder observar el mercado como el americano que está entre 6 a 8 semanas adelante de nosotros en la afancia de la pandemia y vemos que ellos también enfrentaron momentos como estos y ahora ven un nuevo crecimiento del consumo de aceite mas sigue siendo el lado de la pasta que está liderando el negocio de molienda entonces es una dinámica muy importante si a todo esto sumamos los impactos en la economía que vamos y en el poder de compra de la población mexicana vemos un escenario que requiere mucha atención muchos cuidados y con alguna preocupación para la industria de aceites y de pastas proteínas muchas gracias bien muchas gracias a nuestros panelistas les voy a pedir si abren sus micrófonos y que quien quiera agregar ya temas en especial comentar y que hicimos un intercambio de temas que pudieran haberse quedado en el tintero y que alguien quisiera comentar algo adicional Amadeo si me ayudas con algún tema que se nos pueda haber quedado en el tintero y que libremente algún panelista quiera agregar comentar o responderlo que basado en lo que nuestros el resto de los panelistas comentaron quisieran agregar algo al respecto con toda confianza esta es la idea de esta mesa redonda iniciar este diálogo de cualquier tema que consideraran importante agregar en base a lo ya platicado Doctor Casarín mira a lo mejor soné ahorita que está viendo mis notas un poco demasiado pesimista a lo mejor para los cerdos pero como decía Alejandro siempre hay oportunidades hoy día existen 4 o 5 plantas exportadoras de carne de cerdo hacia China y están en vía de aprobarse o certificar o certificarse 12 plantas más si nosotros el día de mañana podemos tener 16 20 plantas que puedan tener la capacidad y la certificación para exportar a China creo que va a ser una válvula de escape importante para el mercado nacional yo creo que hay un punto interesante que puede hacer que nuestra porcicultura pueda no verse en la necesidad de reducir su planta productora y la otra es ojalá y el gobierno pues este limite un poco las importaciones el bajo consumo nos permitirá nos va a permitir ser más autosuficiente si antes dependíamos del 35 o 40% de la carne de cerdo importada pues posiblemente ahora que se baje el consumo y si no se importa mucho más podríamos llegar a producir casi el 80% de la producción de la perdón de la demanda de carne de cerdo entonces eso pues es como decía Alejandro también hay que pensar en esas oportunidades como negocio nosotros estamos viendo y seguimos insistiendo en nuestras posibilidades de exportación pero no está tan fácil también los demás países de Centro y Sudamérica la están pasando mal la disponibilidad de dinero también en estos países no es la mejor del mundo entonces pero esto nos motiva a buscar otro tipo de mercado la diversificación que tenemos en el grupo como decía hace rato Penaro pues sigue sigue en pie no nomás participamos ahora en la parte de pecuaria participamos la parte de mascotas la parte de servicios y ahora desde el año pasado en la parte de acuacultura también como una parte estratégica de nuestro grupo adelante Alejandro a mí me gustaría que participara el que quisiera tomar la palabra de esto Enrique Marcelo este cómo ven ellos el futuro de los precios en los granos y en las pastas oleaginosas que ven a corto a mediano plazo mira realmente quisiéramos saber hacia dónde van como todos quisiéramos tener la bola de cristal que nos indicara cómo van a desarrollarse los precios hay muchos factores que influyen ahorita efectivamente les comentaba hay mayor producción de frijol soya en América sin embargo hay disminución en China en China se traen ahorita un conflicto importante con los Estados Unidos hay compromisos entre los dos países y China tiene compromiso de comprar partidas importantes de frijol soya de Estados Unidos mismos que hasta este momento no ha cumplido los consumos en diferentes partes del mundo se van a seguir dando así como buen deseo más que otra cosa la tendencia es muy difícil más bien es imposible el poder la pronosticar ¿qué hacemos nosotros? nosotros tratamos no de comprar en los precios más bajos nuestra frijol soya lo que tratamos es de comprar a un precio promedio adecuado a los consumidores creo que nos ha dado resultado el estar comprando por capas el pretender comprar y llevarse el último centavo de la mesa los resultados a quienes los han tratado les ha ido este muy mal y pues hay que ir con la corriente estoy de acuerdo Alejandro entre las oportunidades que mencionabas es el de aprovechar el mercado de futuros las coberturas es algo es una herramienta que bien utilizada como protección a las variaciones importantes y nunca como una especulación es una gran gran herramienta que no te va a hacer que compres al precio más bajo pero si a promedios competitivos que te permitan continuar en el negocio y que te permitan tener una utilidad razonable nosotros estamos definidos como una empresa industrial transformadora de aleginosas y algo que tenemos estrictamente prohibido es la especulación con los precios de los futuros si algún día nuestro área de cobertura de riesgos de futuros nos provocara una utilidad fuera de lo normal por una especulación lo lo primero sería correrlo y si de ser posible meterlo al bote con utilidad bueno digo con pérdida no sé Marcelo si quieras agregar algo ustedes tienen mucho más capacidad ilumínanos yo muy poco agregar Enrique estoy totalmente de acuerdo con tus comentarios cuanto a la utilización de las herramientas de manejo de riesgo deben estar muy controladas tener su función muy bien definida en cada organización limites definidos y especialmente conocer los riesgos que todas ellas tienen asociadas a ellas porque siempre hay un riesgo asociado con una de estas herramientas nosotros también prognosticar no es fácil como mencionaba vemos Estados Unidos como entre seis y ocho semanas adelante de nosotros vemos en Estados Unidos un tono positivo para el complejo de oleaginosas pasta y también para canola porque China también está comprando canola canadiense de Estados Unidos esperamos que las cosas poco a poco empiecen a estar más claras pienso que el abasto del mercado mexicano con la base del footprint de plantas que tenemos en México y también nuestro vecino y la relación comercial que tenemos en Estados Unidos está bastante garantizado claro que hay variables que sería irresponsable decir que van a pasar tipo de cambio en corto plazo mercados de futuro mercados de Chicago en corto plazo serían muy responsables más más esperemos que poco a poco tengamos una un poco más de visión de cómo las cosas van a desarrollar y ojalá de una manera positiva que estemos saliendo de los días de menos visibilidad de los próximos pasos que encontraremos a mí me gustaría preguntarles del problema comercial de China y Estados Unidos si alguien tiene una idea de qué va a pasar o qué puede pasar si se va a solucionar porque de alguna forma ha afectado el mundo desde que empezó la guerra de precios y comercial pues hemos visto afectados ¿alguien tendría alguna idea de si esto va a solucionarse o va a seguir? No se te escucha allá adelante Gregorio Yo creo que este problema no se va a solucionar en virtud de que tienes dos países ya compitiendo por el liderazgo del mundo Yo creo que es obligación de todos nosotros ver las oportunidades que se van a presentar gracias a esta disputa Creo yo que lo importante es que el país México no se meta al ring porque vamos a acabar dividiéndonos en bloques y escuché ahorita la oportunidad de exportar carne de cerdo a China pues claramente es una oportunidad que se abre a México gracias a este conflicto yo lo que no haría sería ser un gran escándalo del asunto porque no les va a gustar nada a nuestros vecinos en el norte entonces creo que no se va a resolver que debemos de ver los agujeros o las oportunidades que abre esta situación hay una pregunta dice hay evidencia de contaminación de producto por personal afectado por COVID-19 está el tema perdón me lo quitaste Miguel la pregunta está el tema emergiendo por parte de países importadores de carne es un área donde debemos mantener una visión de cadena no sé si alguien quiera quedó clara la pregunta don Enrique adelante mira con toda seguridad no hay la menor posibilidad de contaminación del producto del coronavirus es absoluto hay otras circunstancias que las conocemos de toda la vida que puede haber contaminaciones de otro tipo de situaciones pero por eso en específico es absoluta la respuesta y contundente no hay la menor posibilidad lo que sucedió en las plantas americanas según me han explicado de de carne de empacadores de carne fue la forma en que manejaron la cercanía y la cantidad del personal que ahí trabaja no tuvieron las precauciones suficientes de distancia de sanidad y eso fue lo que les provocó esa contaminación entre sus mismos colaboradores entre sus mismos trabajadores pero es una contaminación que se pasa a través de de persona a persona de que hay que estar cerca la puedes dejar sobre superficies pero tiene una duración que es mínima en cuanto a los productos que elaboramos y me atrevo a decir en prácticamente cualquier producto comestible no hay ninguna posibilidad de contaminación en el coronavirus tanto alimento humano como alimento animal déjame ver si hay alguna otra pregunta ¿cómo ven las tendencias de buscar favorecer mercados de traspate o producción de granjas orgánicas como oportunidades para la gente? nadie quiere conteste nadie contesta oye es es una práctica irresponsable que ha estado haciendo el gobierno por décadas o sea a uno le exigen en las granjas ciertos requisitos y verificaciones y revisiones cuando ellos sin un programa de vacunación adecuado sin un control adecuado de los animales que entregan cerdos pollos borregos pegados a las granjas de producción pues luego se puede volver una fuente muy importante de contaminación yo creo que esos programas deberían ser regulados más bien por las asociaciones de productores si es que es algo que se requiera seguir haciendo para dar un apoyo social pero yo creo que en la forma que están planteados ahorita es un riesgo sanitario enorme indudablemente todos hemos trabajado fuertemente en certificar los cenizos en buenas prácticas hacemos todo un trabajo de trazabilidad de inocuidad en toda la cadena indudablemente y estamos muy orgullosos de ello creo que hay que decirlo como es que tenemos un estrecho trabajo con las autoridades especialmente con SENACICA que hemos hecho talleres cursos y bueno pues la sanidad en volver al traspatio pues pone en riesgo los valores con los que tanto estamos pregonando y trabajando es indudable que si compartimos la opinión Alejandro ¿alguien más? Adeo hay otras preguntas pero me parece que fueron respondidas durante la mesa redonda ¿quién más quiere tomar la palabra? teniendo más comentario en relación al orgánico digo el problema el problema que tenemos es que ya cualquier cosa se le llama orgánico y definitivamente lo lo orgánico con protocolos y ciertas características existe un mercado y es real es un mercado pequeño yo creo que tampoco es sustentable porque no puedes alimentar al mundo de eso pero yo pienso que las prácticas orgánicas pues deben de estar reguladas de acuerdo para evitar justamente los riesgos sanitarios o sea es un mercado que existe pero debe estar regulado no se le puede llamar orgánico a cualquier cosa hay una pregunta que creo es importante responderla y luego si tú me permites para cerrar pues preguntar a toda la mesa un tema sobre el fortalecimiento de la cadena pero hablan de que que hay de los mitos de consumir aceites de soño canola generan cáncer en humanos no sé si Gregorio Enrique o Marcelo quieran responder yo creo yo creo yo creo que pues la misma pregunta se desmiente no al hablar de mito un producto como cualquiera o sea es como decir que el pollo echado a perder te va a hacer daño pues por supuesto que sí tenemos un serio problema de salud pública en el país con los puestos ambulantes que no están regulados que de hecho en algunas ocasiones compran los aceites usados de desecho de las empresas establecidas y que tienen protocolos y lo siguen utilizando mucho más allá de su vida útil el aceite como cualquier producto si es usado de manera adecuada y y desechado en el momento que deja de estar útil está bien el problema pues es que en este país pues lo pueden seguir usando hasta que no sé hasta que se acaba ¿verdad? cuando ese producto se puede utilizar como es utilizado por muchos como combustible producto ya de desecho no sé si contesto suficiente o alguien quiere añadir algo más si me permite totalmente de acuerdo con lo que menciona Gregorio no hay ningún tipo de aceite que como mencionó Gregorio con el uso correcto y adecuado produzca cáncer absolutamente no hay ninguna evidencia en ese sentido sino todo lo contrario hay evidencia de que no sucede ahora bien el mal uso que mencionó Gregorio y si quisiera hacer hincapié en eso es el estar sobreutilizando el aceite si lo descompone pero a todos los aceites le sucede eso y es el porqué no debe de usarse en una forma inadecuada el aceite tiene una vida útil en el sartén y eso es lo que debe de usarse no estar dándole reuso y reuso porque eso si descompone y lo descompone además con los alimentos que ahí se procesa pero absolutamente no hay un solo aceite que viene usado produzca cáncer es totalmente un mito como lo se menciona en la misma pregunta muchas gracias por los comentarios y la respuesta yo quisiera si me permiten ustedes hacer un planteamiento quizás final al inicio de la presentación hablábamos de cómo estamos interactuando de ANIAM y CONAFAB o cómo están interactuando los organismos empresariales intergremialmente hablando en base en eso cuál sería o cómo podemos o debemos quizás hacer algo para el fortalecimiento de las empresas que integran nuestra cadena productiva yo creo yo creo que que lo que se ha hecho hasta ahora digo así como les dije esto de que estamos abriendo que estamos trabajando que es una bendición el trabajo que han hecho las asociaciones y las cámaras ha sido el correcto el que el que estemos aquí ahorita platicando con muchos de nuestros clientes el que juntos busquemos integrar las cadenas y eso es el trabajo correcto yo creo que que lo estamos haciendo bien y si nos comunicamos y nos vemos más pues será mejor es mi opinión gracias sin duda Amadeo yo este creo que esto y lo voy a decir yo he participado en CONAFAP desde hace muchos años este y creo que el acercamiento que hemos tenido ahora con otros organismos este llámese ANIAME llámese ahora participamos mucho en el CNA en diferentes comisiones este con los otros grupos de empresas de alimentos balanceados como esa MEPA y esa ANFACA que si tú te recuerdas pues hemos estado tratando de unirnos yo creo que al final al final el hecho de estar cerca y más si de alguna manera tenemos una relación debido a nuestras actividades siempre vamos a salir fortalecidos ante cualquier problema la autoridad te ve diferente y eso lo hemos discutido con la autoridad o sea te toman más en cuenta si tú te recuerdas nosotros hace dos años y nos tocaba ahora en abril el segundo evento de la industria de alimentos balanceados ya unida y eso la autoridad pues es obvio que entre mejor unido estemos vamos a tener mayor influencia ante nuestras autoridades que ahorita desafortunado con la autoridad que tenemos yo creo que a lo mejor a nivel alto no se está logrando pero a los niveles medios y voy a hablar en el caso de nosotros en la SADER creo que si hemos logrado muchas cosas o estamos logrando o al menos vemos posibilidades de lograr algunas cosas para el bien del gremio entonces sin duda es importante participar y sin duda es importante que estemos unidos así lo vería y hay que seguirlo haciendo hay una chimeros estamos por cerrar pero no quiero dejar en el tintero una pregunta de nuestro amigo Gerardo Luna de USEC un saludo mi estimado Gerardo dice ¿qué papel qué tan importante es la sostenibilidad en sus negocios cobrará más importancia en futuros cercanos? ¿alguna de sus empresas participa o ha suscrito compromisos de algunos de los objetivos de desarrollo o de sostenibles? en lo que entiendo alguien quiere habías mencionado en tu presentación Amadeo que están certificados ya en en algún proceso de sostenibilidad ¿no? las diferentes empresas sí estamos trabajando muy activamente en impulsar el proyecto para la cadena de soya que trae USEC para la cadena de fricol soya la producción sostenible de fricol soya pero cada una de las empresas hacia adentro está desarrollando procesos o todos sus procesos desde un punto de vista sostenible claro la parte de la producción primaria es muy importante es fundamental y de ahí arranca pues toda la producción y hacia la cadena de suministro pero también la utilización de energías limpias por ejemplo en la reutilización del agua en los procesos en fin todos esos aspectos están siendo cuidados por las empresas fabricantes de aceites de bases y por pedidos pero bueno eso es lo que yo puedo comentar pero quizás Marcelo Enrique o Gregorio puedan profundizar bueno nosotros como empresa hemos hecho varios compromisos con reducción de nuestra huele de carbono con la reutilización de agua con cadenas de suministro sostenibles en diferentes partes del mundo y también aquí en México también estamos trabajando con clientes globales para asegurar y poder apoyarlos en sus compromisos de sustentabilidad entonces sustentabilidad es un tema constante en nuestra falta de trabajo y sabemos que ganará cada día más importancia para nosotros para nuestros clientes entonces es es fundamental de todo lo que hacemos y cómo hacemos doctor Casarín adelante yo creo que en este tema creo que esta misma situación nos ha vuelto bastante sensibles a varias cosas y una que me gustaría llamar tal vez la atención es que estamos haciendo en nuestras empresas para apoyar nuestras comunidades donde influimos nosotros toda la población de colaboradores que tenemos nosotros alrededor y sus comunidades donde están qué estamos haciendo cómo van a cambiar su estilo de vida cómo podemos apoyar este cambio a esta nueva modalidad creo que es una responsabilidad social que tenemos y que ahorita que tocan el tema de sustentabilidad creo que la parte de responsabilidad social va a ser muy importante en un futuro con tanta cantidad de gente que se ha visto afectada creo que hoy día esa parte por lo menos en la cultura que tenemos nosotros en la empresa juega un papel muy importante y por otro lado también sumando a esto de la parte de la sustentabilidad pues nosotros estamos también dando una conversión importante a todas nuestras fuentes de energía y esperamos que para fin de año toda la energía de las todas las unidades industriales que tenemos sean energías limpias esto va un poco contra lo que dice el gobierno pero nosotros estamos haciendo esto pues estamos llegando prácticamente al final no sé si alguien quiera hacer un comentario adicional a lo que se ha dicho don Enrique pues si me lo permiten ya como última intervención de parte mía creemos que todos tenemos la conciencia de que el mundo cambió y cambió muy muy rápidamente lo que antes era válido algunas cosas lo sigue siendo otras ya no tanto lo que eran importante han perdido importancia algunas y otras han tomado gran relevancia nos toca como cadena alimentaria agroindustrial el fortalecernos el buscar las oportunidades que mencionaba Alejandro el capturarlas el priorizar las necesidades que tenemos el comunicarnos mucho entre nosotros para tratar de anticiparnos a la solución de los problemas que vamos a estar enfrentando conocer las necesidades mutuas hacia un lado y hacia el otro y tener la información con la mayor anticipación posible para tratar tratar de evitar o cuando menos minimizar los problemas que pueda haber este tipo de reuniones este tipo de pláticas nos acerca muchas gracias por haberla hecho creo que nos ayuda a todos muchísimo y que nos facilita la tarea que nos corresponde como industriales de sacar adelante nuestras empresas en bien del país en bien de nuestros consumidores y en bien de nuestros trabajadores es parte de lo que nos corresponde hay que aprender a vivir entre las nuevas circunstancias que nos están sucediendo y eso era lo que les quería transmitir como mi personal mensaje final muchas gracias Enrique bien pues Alejandro yo con con todo el respeto al COVID-19 quería hacer un comentario al respecto que vamos a seguir viviendo con él durante muchos meses no lo vamos a negar ni debemos tener pánico no hagamos nuestras vidas inútiles y pendientes del virus finalmente tomemos las medidas sanitarias que esto se requiere y cuidemos mucho nuestra salud psicológica gracias bueno pues de nuevo muchísimas gracias a todos comparto las palabras de don Enrique las palabras de Alejandro creo que es muy enriquecedor tener este tipo de intercambios a nombre de CONAFAB en nombre de nuestro presidente el ingeniero Luis Laura le damos las gracias a todos ustedes repetimos que vamos a enviar con la autorización de Amadeo y de Alejandro las presentaciones y en una media hora o en una hora subiremos esta presentación a YouTube o si la quieren compartir más tarde muchísimas gracias de nuevo quedamos a su orden gracias a todos saludos buena tarde que estén bien y cuídense hasta luego salimos gracias 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 gracias